Censa. Bueno, y cuenta que estaban jugando un partido, bueno, van a la charla técnica y de repente empieza a, o sea, ven pasar y pasar y pasar una avioneta muy bajo. Y no se escuchaba la charla técnica, no le escuchaba al técnico y el técnico empezó a decir, bueno, ¿quién es este? ¿por qué vuelve a cruzar? Y en guaraní cuenta a él y le dice, ya te ha solucionado, ¿cuál es? Deja, voy a solucionar yo. Y cuenta él que le mete un pelotazo, va a la hélice de la avioneta y empieza a perder el equilibrio y cae. Sí. Y el señor del susto, con chingón del susto, sale y corre, dice él, porque, bueno, era un accidente, si iba a haber muerto o no. Claro. Bueno, gracias a Dios no pasó nada y ahí empezó la historia porque se volvió, así como Benro estaba diciendo, conocía internacionalmente, le entrevistaron de varios medios de comunicación de aquí, y de otros países, en Argentina especialmente, y esa es su historia, esa es la parte más llamativa de lo que fue su vida, porque como yo siempre digo, todas las historias son dignas de contar, y yo sé que Asunción y Paraguay están llenas de historias muy interesantes y me encantó ser parte o conocer de frente esta historia. Él ahora tiene más de 80 años. Claro. Esto pasó en el 57, ¿verdad? En el 57, sí. Imagino que hablábamos, bueno, hoy hablamos del corazón de Villamorra, básicamente, pero tendríamos que estar hablando de una época, de un descampado total y absoluto, para que haya avionetas volando al rastro, ¿verdad? O sea, tan diferente habrá sido la ciudad en aquel entonces. Sí, y otro dato muy interesante es que el piloto del avión era amigo suyo, entonces era como hacerle una broma a su amigo y de repente la avioneta de su amigo, bueno, no pasó nada malo. El costo del avión, de la avioneta de arribada, no más para el amigo. Sí, y nadie se enojó, ni nadie se que terminaron riéndose de la historia porque eran jóvenes, 17, 21 años tenían todos en aquel momento, entonces pasó como una anécdota. Hoy es muy interesante porque es como hablar con un abuelito, como si fuera que yo esté hablando con mi abuelo, porque obviamente pasaron los años, él tiene datos así específicos, se acuerda súper bien, y otros que ya no. Claro. No recuerdo el nombre de su señora, por ejemplo, de su esposa, no sabía el nombre de su perrita, y le pregunto así, ¿y cómo se llama tu perrita? Y me dice, sonríe y me dice, ella es mi amiga. Mi amigo íntimo era el piloto Lir, Alfredo Lir, era. Usted siempre le dijo, algún día te voy a acertar, porque venía, él acaba de volar encima de la cancha. Y siempre, porque era mi amigo, pasaba, y yo le decía, joder a tu inamor, lo hiciste a mi avión, un tiro de pelota, a ver, le dije. Casi en enjame. Y claro, jugando, yo le dije así. ¿Y después una vez pasó? Y me pasó eso. ¿Y cómo fue, don Chingó? ¿Usted estaba sentado esperando la charla técnica y no se escuchaba nada? No. No, ¿cómo fue? Yo tenía la pelota jugando así, y fue la casualidad que yo agarré la pelota que quise tirar así, y se fue para arriba. Cuando él pegó la vuelta, se fue por la tapa del motor. ¿Por la tapa del motor, y después? Se fue por la tapa del motor, la pelota. Sí, y después ya empezó a caerse la avioneta. La pelota, la avioneta se fue y cayó. Allá era un patio al río. Sí, hacia la avenida España. Una cuadra antes de España. Ahí se fue una cuanta planta de yuquerí. Sí. ¿Conocés? Sí, conozco. La planta de yuquerí, había una sola planta de coco, y el avión se fue, agarró con la punta de la ala, y se fue, cayó sobre la planta del yuquerí. ¡Suscríbete al canal!